Hola queridos amigos del canal, espero que te encuentres bien. Hoy quiero aclarar algunos aspectos sobre las tantas actualizaciones que han salido ya últimamente de un tiempo a esta parte. Miren, la pregunta que recurrentemente me hacen es que ha salido una nueva actualización para mi equipo siluintarlo con eso funcionará. Bueno, eso refiriéndonos al grupo variado de modelos y marcas de receptores que quedaron off, ¿verdad? Miren, por ejemplo aquí dice 1 actualización Starbucks S1055, fantástico. Miren la actualización del 20 de junio, pero en su aclaración, ustedes van a ver que en la parte de descriptiva dice para código Artemis, ¿no? Artemis ¿Ya? Entonces vamos a ver otro, por ejemplo este de aquí, también dice para pago Artemis Nazavox aquí dice también pago Artemis, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Y también lo propio vale para los del código provisión también lo propio va para lo que es el USB mágico, ¿no? En cualquiera de estas modalidades que han salido actualizaciones recientes ninguna de ellas va a servir para que vuelva a dar tu equipo solo con la actualización ya no es necesario que actualices si no tienes adquirido ninguna de estas modalidades para que funcione tienes que adquirir ¿Ya? Uno de estos servicios ¿Ok? Son, ya se han convertido en servicios privados ¿Ya? Por ejemplo el que tenga el Nazavox si quisiera volverlo a activar ¿Ya? Entonces tiene que comprar primero el código Artemis que aquí dice ¿Ya? Y para activarlo en su equipo tiene que actualizarlo con esta actualización ¿Ya? Y le van a proveer una página donde esta persona que adquirió este código tiene que meter los datos de su equipo ¿Ya? Tanto del serial el número de serie del equipo y el código que le dieron con eso va a activarlo para que funcione de lo contrario no dará ¿Ya? Eso quiero que quede claro lo propio pasa con las actualizaciones que son para este USB mágico ¿Ya? También lo propio pasa ahí ¿Por qué? Porque de nada directo actualice si no tienes el USB mágico conectado de equipo ok eso quería aclararle gente no actualicen si no tienen comprado ninguno de estos servicios de nada va a servir y en algunos casos lo actualizas y no puedes volver ya a cambiarle la actualización por USB tendría que ser de otra manera un saludo cordial y espero que esta aclaración le ayude a muchos que están preguntando esa situación saludos ¿Qué es eso?